Así nos estamos yendo del camping Eterno en reverdecer Acá en Misiones La verdad que gente de ustedes siempre me van sonriendo Me ven cagando y me ven risa Acá estamos con Hugo Que ya lo voy a cruzar una vez Pero salimos con cuidado con la policía Porque la verdad que tuvimos un conflicto Para nada lindo La verdad que todavía estoy un poco nervioso Para ir contándoles Pero ya les voy a decir un poquito Que fue lo que sucedió Estoy teniendo la camarita Y la verdad que estoy temblando Oficial como sigue todo esto Tienen que acercarse a la comisaría segunda Para erradicar la denuncia de lo sucedido Perfecto Tal cual como ustedes me contaron Perfecto Frente de la plaza a los niños Les aviso Eterno reverdecer el camping La verdad que una locura lo que sucedió hoy Es tremendo Vamos Hugo Porque la verdad que no quiero estar más en este lugar Todavía me duran los nervios O sea nosotros podemos ir oficial Lo más bien para allá Asegura que no nos va a pasar nada Porque lo que sucedió La verdad que Sinceramente no sé si serán mis nervios o qué Pero Yo Desconfío que no sé Que salgamos ahora acá a la calle Y este tipo nos vaya a perseguir Disculpenme oficial Pero la verdad que lo siento así No fue para menos Lo que pasó Lo que sucedió Lo que me pasó a mí Y lo que pasó a Hugo Quédense tranquilos nomás Acérquense Que no les va a pasar nada Tal cual como pasó Todo Tienen que erradicar en la denuncia Perfecto Lo mismo que el señor Ya manifestó Que iba a prender fuego Las cosas de ustedes Sí, sí Perfecto Todo eso tienen que dejar Tipificado En la denuncia Perfecto Muy bien Gracias Hasta luego Chao Bueno acá estamos con Hugo En el hospital De Puerto Iguazú Y les voy a contar un poquito Qué fue lo que pasó Y por qué Tuvimos que venir hasta acá Y vieron cómo arrancó el video De que salíamos de un camping Con la policía Hace unos días que Estamos quedándonos con Con Hugo acá En Puerto Iguazú En el camping Eterno en Verdecer Todo marchaba bien Hasta que Justo en estos días Cayó el hijo Del dueño En el camping Y las cosas tornaron Un poquito distintas Ya La persona esta Llegaba con media mala onda Cruzaba Algunas palabras Media en coma Y bueno Hoy a la mañana Justo también Me ha pasado algo Medio parecido A lo que Me hizo decirle hoy A la tarde a Hugo Que perdoname Hugo Pero yo ya mañana me voy Y resulta que Ahora cuando estábamos Volviendo a la tarde A la tardecita Al camping Cuando llego No encontré El cargador Del celular Justo Pasó el muchacho este El hijo del dueño Del camping Me pregunté Si había visto el cargador Haciéndose el otro Me dijo que no lo había visto Medio que empezamos a discutir Me voy a avisarle Al dueño De lo que había pasado Con eso que Voy a llamar al dueño Que vive ahí dentro Del camping Desde lejos También escuché Que Hugo Estaba discutiendo Con este muchacho Y la cosa Ya se había puesto Cada vez peor Y en ese momento Observo Mientras yo fui A buscar al dueño Observo que Que el muchacho este Fue hasta la A la casa A la casilla ahí Donde vive él Dentro del camping Y sacó un machete Y en eso Se me viene para mi lado A lo que yo Tengo que salir corriendo Por el medio del monte Desesperado Porque imagínense Que ver el muchacho este Que se viene con Con el machete No es para nada lindo Y bueno En la desesperación Salto una reja Y bueno Caí con toda la cabeza No sé si alcanza a ver Tengo un golpe ahí Más allá también Que tengo Algunas rayaduras ahí En los pies Mientras iba corriendo Por el monte Ahora bueno Vamos a ir a la comisaría Así hacemos la La denuncia correspondiente Ahora estoy un poquito Más tranquilo Ahora que ya me inyectaron También vine a observar Por el tema de Un golpe en la cabeza Viste No es nada bueno Así que bueno Ahora ya estoy un poco Más tranquilo Pero al mal gusto No nos lo saca nadie Y más la situación Que pasamos La verdad que no fue Nada de linda Ahora Mañana nos vamos A ir a pedalear Junto ¿No hermano? Si si Mañana seguimos viaje Ahí para Para renovar Las energías Que tiene la ruta Y viste Yo te había dicho Nos íbamos a encontrar Acá en el litoral Y mirando nos encontramos En Puerto Iguazú Alegría 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 Dentro de todo Alegría alegría Acá vinimos a la comisaría A hacer la denuncia Que corresponde Ahí estamos buscando Un lugar Para poder pasar la noche Porque ya son Más de las 2 de la mañana Y todo esto arrancó Cerca de las 7 de la tarde Acá donde dormimos anoche Allá está la bici de Hugo Acá está la mía Me falta ordenar las cosas Y les quiero contar Un poquito más Ahora que estoy Un poco más tranquilo ¿No? Todo lo que sucedió ayer Quería agregar Porque capaz que Cuando expliqué Ahí en la salida Del hospital Quizás no Terminé de tallar todo Mis nervios Me jugaban en contra La verdad que Quería agregar Que el tipo este El que me corrió Con el machete No estaba en sus cabales Uno quizás Observa esas cosas Se da cuenta Y más que Todos estos días Dentro del camping Me comentaba a mí Le comentaba a Hugo De su consumo Consumo de muchas porquerías Y saben a lo que me refiero ¿No? Creo que Eso fue lo que le hizo Tomar una decisión De que por una discusión Haya tomado la decisión De ir a buscar el machete Y querer resolver las cosas De otra forma Porque la verdad Uno pensándolo bien No encuentra razón Ni motivo Para que haya reaccionado De esa manera Sí, durante Los días anteriores Se observaba Una persona Que Estoy hablando Del hijo Del dueño Que apareció A los 4 o 5 días Que estábamos ahí En el camping Y ahí empezó A no tener Buen ambiente El lugar Porque la verdad Que nos hablaba De una forma Muy prepotente Nos hablaba De una forma Irrespetuosa Y bueno Justamente Ayer A la mañana También Sí, cruce No No voy a decir Un cruce Porque la verdad Que me tuve que callar La boca Me lo tuve que comer Reaccionó De una forma Prepotente Me hizo unos comentarios También de una forma Irrespetuosa Que Tomé la decisión Agarrar Y decir No Mañana Ya me voy Porque no puedo Aguantar estas cosas Y pueden llegar A terminar mal Y justo a la tarde Después de mirar El partido de Argentina Me encontré con Hugo En la ciudad Y le comenté Lo que me había pasado Al mediodía Y le comentaba Que ya me iba a ir Y bueno Justo cuando llego No estaba mi cargador Del celular Le consulté Si lo había visto Me respondió De una forma prepotente Y haciéndose el tonto Queriendo esquivar el tema Y ahí empezamos a discutir Y ahí donde surgió todo Que por lo visto Quiso resolver Las cosas De otra manera En un momento También se acercó Hugo a la seccional Ahí Y en eso Que estábamos En la seccional Apareció el padre Apareció Oscar Que durante estos días Se presentaba Bastante amable Pero Al ver esta situación Nos empezó A insultar Nos invitó A que vayamos A su casa A retirar las cosas Porque si no Las iba a quemar Así que ahí Donde fue Que reaccionó El policía Que estaba ahí Lo retuvo Por la amenaza Que realizó Y bueno Fue detenido A todo esto Yo sinceramente El golpe que recibí Porque caí Saltando una reja De un metro y medio Más o menos Caí directamente De cabeza Y yo sinceramente No quiero exagerar Pero Fueron dos segundos Que sentí Que se me había abierto La cabeza O sea Escapada La adrenalina Que sentía En ese momento Me hizo potenciar Todo Pero No fue lindo El golpe ese Porque salté En el estado Yo que tenía Salté la reja Prácticamente limpita Y caí del otro lado Sin poder apoyar La mano Y bueno Les quería decir Que cuando llegué A la seccional No solamente Que tardaron 45 minutos Sino que tampoco Me brindaron Una ambulancia Yo sinceramente No estaba bien No me brindaron Una ambulancia Que creo que Tendría que haber sido La accional Y son detalles Que los quiero contar Porque Después cuando terminó Todo esto Que detuvieron Al padre Llegó el móvil Después de 45 minutos Fuimos a retirar Con Hugo Nuestras cosas Ahí en el camping Obviamente Todo con custodia Policial Porque el hijo Se encontraba Aún en el camping Ahí en el camping Se encontraba Se encontraba El individuo Este Que me salió Corriendo con el machete Estaba escondido Lo habíamos visto Nosotros con Hugo Le dimos aviso A los policías Que nos acompañaron Al lugar Para retirar las cosas Y nos dijeron Si, si Déjenme ahí Que ahora No podemos hacer nada Tienen que hacer La denuncia Ustedes Para poder venir A detenerlo Bueno Perfecto Terminamos De juntar nuestras cosas De retirarnos Del camping Del lugar Como habrán visto Así que Lo primero yo Por mi parte Lo que hice Fui ir a atenderme Al hospital Gente Porque la verdad Que no me sentía bien Y como todos saben Un golpe en la cabeza No es nada bueno Así que Fui al hospital Me atendí Y después de ahí Fuimos a hacer la denuncia Cuando fuimos a hacer la denuncia Bueno Primer paso Nos dijeron Que ya no se puede hacer nada Que ya habían liberado Al señor Oscar Y después Nos dijeron Que O sea De una forma Media sutil Nos dijeron Como que Era el pedo Hacer la denuncia Así que Yo insistí Porque Yo le dije Fue una persona Que salió a correrme Con el machete Que no se puede Denunciar eso Así que Tanto le insistí Que ahí recién Me hicieron la denuncia Gente Me pudieron tomar La denuncia Si no No me da caso Y bueno Me dijeron que La denuncia esa No podían hacer nada No podían ir a detenerlo Así que La información que manejan Entre policías La verdad No se Porque uno me dijo Que si podían ir a detenerlo Pero el otro Ahora Ya estamos por irnos Lo que más deseamos Acá con Hugo Es irnos De la ciudad Encima lo peor Que cuando lo estaban amenazando Ahí Hugo ¿Qué fue lo que te dijo El señor? Oscar No Manuel Que No me iba a ir vivo De acá De Iguazú Esas fueron sus palabras No sé si habrá sido Su estado De agresividad Desbordado O si habrá sido Algo en serio Pero Bueno La verdad Que yo A esta altura Estoy Más entregado A recibir El destino Como viene Que esperar algo De las autoridades Porque Bueno Como ya Se sabe El país Tiene Este tipo De falencias Y Bueno Es muy lamentable Pero bueno También Se puede hacer algo Desde acá Comunicando Expandiendo La noticia Y bueno Ojalá Que se llegue A hacer algo Eficaz Algo Que nos favorezca A todos Porque No puede No puede pasar Algo así No cabe En ninguna cabeza Que Que haya tanta violencia Sin control Porque No ha habido Un accionar De las autoridades Hemos sabido A través De este Incidente De La precariedad Que hay En el Sistema De seguridad Acá en Puerto Iguazú Una ciudad Muy concurrida Donde Hay muchísima Muchísimo flujo De gente Constante Aparentemente Lo que nos decían Era que había Un patrullero Por zona De ciudad Que es muy poco Es muy poco Es como Vergonzoso Y pensar Que Estamos en manos Que nuestra Integridad física Está en manos De una institución Así La verdad que Me cuesta Expresar palabras Porque cada vez Que me acuerdo Es un desagrado Y Todavía Siento bronca Siento impotencia Porque Corrió Riesgo Nuestras vidas Y No hubo Una respuesta Que nos Deje Conformes Ya estamos dejando Puerto Iguazú Nos estamos alejando De la ciudad Y aproximadamente De acá Unas cuatro cuadras Es donde queda El camping Eterno reverdecer No me gusta Hablar mal a mí No soy de esas personas Pero Con lo que sucedió Ayer Me dio para Contar todo Porque No es una Simple mala situación Que hemos vivido No es una mala experiencia Que Que puede llegar A tener cualquiera Esta mala experiencia Va más allá Y Y creo que Que pasa otros límites Y no solamente Lo cuento Por lo que nos pasó Acá con Hugo Sino también Para que Quizás Si alguien anda por acá Sepa el lugar Y con la gente Que se puede encontrar ahí Estamos en ruta Estamos por la ruta 12 ¿O no amigo? Vamos Vamos Alegría Alegría De no creer Esto de no creer Gente Ayer corriendo Desesperadamente Por el monte Escapando del loco Este Del machete Perdí hasta mi ojota Y justamente ahora En la ruta Encima mi número No, no Es una locura Tremendo Miren que casualidad Que casualidad hermano La magia de la ruta Tremendo BAM Unas frutas para poder seguir camino Acá agarramos la ruta 101 Impresionante las mariposas que hay Una paz, una tranquilidad El calor que está haciendo también Ahora de acá tenemos unos 50 kilómetros Donde vamos a salir hasta el pueblo La ciudad no sé qué magnitud tiene Como para decirle Para ponerle el nombre de ciudad pueblo Así que estamos yendo para Andresita Qué calor gente por favor Lo bueno es la nubosidad que hay Lo que más me llamó la atención Las mariposas La verdad que a mí el camino este Tremendo bro Una maravilla Las mariposas siguen Yo creo que acá en Misiones Tendrían que cambiar la famosa frase En boca serrano entran mosca Y cambiarla por En boca serrano entran mariposas Porque es tremendo la cantidad que hay Miren lo que es de mariposas Ah, qué locura hermano Mirá Esta invasión de qué es Abeja Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis abejas en la espalda Y el sonido en los oídos Ah, y la mariposa Ah, me cayó la primer gota Ahí la segunda Me parece que en cualquier momento se larga hermano Y todavía nos faltan unos kilómetros para salir el ripio Venía bien el camino y ahora se puso muy empedrado Mucha, mucha piedra suelta No sufro yo solamente Si no las doraditas, pobrecita Qué tremenda subida hermano Y con lluvia Vamos, vamos, vamos No termina más la subida Lo más lento que he subido Una pendiente en todo el viaje Así que imaginen Después de tanta calor es una bendición la lluvia esta Qué lindo que se puso El broche de oro Lluvia con sol Mirá cómo sale el vapor de la tierra allá Si se puede apreciar No sé si se ve en la cámara Después Mira a ver qué onda Se ve el arco iris Allá Qué grande Qué lindo Vengo agitado porque Atrás metimos una subida Que no la pudimos ni pedalear Empujar la bici Y allá Se nota Que ya viene el asfalto Pudimos completarla 101 La ruta 101 Derripio Acá dentro del Parque Nacional Iguazú Lo logramos Hola Anoche se nos hizo tarde para llegar a Andresito Así que nos quedamos acá en una estación de servicio Hicimos bivac Imaginen que cuando andábamos por la Pampa que era invierno Hacíamos bivac Ahora acá por esta zona Con este calor No hay ningún problema Y sin embargo estamos igual acá a 3 kilómetros Andresito Bueno acá quiero terminar el video este Y quiero hacer un nuevo comentario a todo lo sucedido de estos días Porque bueno justamente ayer cuando llegué me puse a hablar con un policía amigo Y me comentó que bueno el accionar de la policía de Puerto Iguazú La verdad que fue muy mala Porque si bien el golpe que recibí en la cabeza No me lo había realizado el individuo este que me iba persiguiendo Tendrían que haber brindado una ambulancia cuando llegué a la seccional Que estaba cerca del camping El golpe si bien como repito no me lo dio el individuo este Pero fue huyendo Escapando por mi vida Fue así Sinceramente fue así Y bueno otro mal accionar fue que lo tendrían que haber detenido A la persona esta que andaba con el machete Que me persiguió a mi Que después lo amenazó a Hugo Y bueno mi amigo me comentaba que también lo tendrían que haber detenido Porque ya es una amenaza doblemente calificada Porque la persona andaba con un arma blanca Pero bueno ya está va a quedar algo más para contar de este viaje Sinceramente ahora a mi ya se me pasaron los nervios ya alejado de donde sucedió Pero bueno hoy me desborda un poco la bronca al saber todo esto de que no actuaron como correspondía Y bueno como digo me da muchísima bronca Así que bueno gente ya estamos en ruta nuevamente Alejado de esta situación mala que pasamos Una experiencia mala Como digo podemos llegar a tener una experiencia mala como he tenido Pero siempre la he dejado pasar de largo Porque son simples pero esto ya sobrepasó Sobrepasó lo simple y ya se fue a otro extremo No es joda Y bueno ojalá que Que no sé Que quien tenga que realizar Lo que corresponde para que este camping realmente no No pueda funcionar de tal manera Los despido Hasta el próximo video Y bueno seguimos en ruta como siempre Por esta vuelta en Argentina En bici Y con la doradita Y bueno seguimos en ruta como siempre 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 Y bueno seguimos en ruta como siempre